¡Muy bienvenidos! A partir de este momento vamos a compartir muchísima información. Como siempre, aquí en la pantalla del Canal Provincial. Usted ya sabe, mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. José C. Paz, inseguridad militar retirado, mató a un delincuente. Fue cuando le quisieron robar la camioneta. San Miguel, canasta escolar con aumentos. Una lista de materiales no baja de los 10.000 pesos. Atención, hablamos de ello. Luján, a horas del comienzo de las clases. Pero, ¿cuánto cuestan los uniformes y los guardapolvos? Hoy charlamos con un comerciante. Ya estamos listos y preparados, ¿eh? La información que tenemos preparada para la jornada de hoy, como siempre. Pero, como siempre, le recordamos que ustedes pueden ser protagonistas, contarnos lo que está pasando en su barrio, en su casa, en su calle, en su edificio. Pero, bueno, lo pueden hacer primero a través de nuestras redes sociales, que están para que ustedes se informen las 24 horas del día, ¿eh? No importa el horario, siempre van a tener información actualizada. Mire, por ejemplo, en Instagram, arroba canal provincial ok, esa es nuestra cuenta. En Facebook, canal provincial. O en Twitter, arroba provincial ok, allí se va a encontrar con toda la información diaria. Pero, además, nos pueden enviar mensajes directos, comentar nuestros posteos, contarnos, opinar sobre la realidad que les presentamos, ¿eh? Hágalo. Y así se ponen en contacto con nosotros para contarnos si es que hay alguna problemática, si es que hay algo que nos quieran decir. Bueno, hágalo por ahí. También tenemos un número de WhatsApp, y es muy fácil, por cierto. 11-7007-7777. Más fácil y imposible de recordar. Allí nos pueden enviar una videodenuncia, una fotografía, un audio, un texto, un emoji, lo que quieran. Pero utilícelo. Para eso se lo damos todos los días, ¿eh? Para que nos cuenten cómo viven. Si hay una problemática, que solucionar, bueno, la primera manera de hacer esto, una realidad, es visualizarla. Y para eso estamos nosotros. Por eso le pido que se comuniquen y que nos acompañen con toda esta información. Información que ya vamos desglosando, y en este caso vamos a hablar de inseguridad y las consecuencias que tienen. Bueno, todo esto pasó en el distrito de José C. Paz. Tenemos que hablar de lo que se conoce como una entradera, un militar retirado. Estaba llegando con su camioneta y algo sospechaba que iba a pasar porque un auto se le aproximó. De allí, bueno, se dio en un atraco un intercambio de disparos y tenemos que hablar de la muerte de un delincuente. Son imágenes sensibles. Vamos a hablar de lo que nos deja, precisamente, la inseguridad. Este militar retirado. Ahí estamos viendo las imágenes en el momento en que este auto es el que se aproxima. Allí lo vemos que baja con la pistola en la mano. Se produce un intercambio. Hay un tiroteo, uno de los delincuentes heridos, y fíjense cómo cae, cae herido y corre. Cae del auto, ¿eh? Fíjense, todo quedó registrado en esta cámara de segura. Son segundos increíbles. Este militar retirado mató a uno de los delincuentes y intentó robarle el auto cuando llegaba a su casa en José C. Paz. Fíjense los impactos que quedaron registrados en el automóvil de los delincuentes. El hecho ocurrió el sábado, las imágenes se conocieron recientemente ahora, cerca de las 21 horas, frente a la vivienda ubicada en la calle 18 de octubre. Según nos indicaron las fuentes, la víctima, identificado como J.E.L., vamos a decir, 63 años él mismo, llegaba a su casa a bordo de una camioneta, junto a otra persona, cuando fue sorprendido por tres delincuentes. Tres delincuentes armados que se trasladaban en ese auto que vimos, un Chevrolet Agil Blanco. En ese momento el hombre notó las intenciones de los asaltantes, por lo que descendió del vehículo con arma en mano, según la información policial. El hombre repelió la agresión con un arma de fuego particular, una 9mm Browning High Power. Precisamente uno de los asaltantes recibió un impacto de bala, aunque intentó escapar, como vemos en el video, ¿eh? Esto es muy duro. Cayó del auto en movimiento y quedó tendido sobre el asfalto. En tanto, sus cómplices emprendieron la huida en el auto que estamos viendo ahí. Ahí, fíjese el intercambio de disparos. Uno se le acerca, el otro por arriba del techo del auto dispara. Fíjese que ahora, miren, en la parte superior, ahí está, ahí cayó. ¿Lo ven? En la parte superior izquierda de su pantalla cayó del auto. El hombre está sorprendido, pero no deja de mantener su arma. La secuencia fue registrada por esta cámara de seguridad, que se ve, evidentemente, y muestra, cuando el militar comienza a disparar hacia los dos delincuentes, porque él se ve rodeado por ambos, que bajaron con intenciones de robarle. Tras un llamado al 911, la policía llegó al lugar y encontró al ladrón, muerto, con un balazo en el pecho. A su lado, hallaron una pistola calibre 22, a pocas cuadras. En la calle de Pasteur y Federico Lacroze, para ser exactos, fue encontrado abandonado el vehículo en el que se trasladaron los delincuentes con manchas de sangre en la zona del paragolpe trasero. Además, los peritos de la policía científica contaron cuatro orificios provocados por los proyectiles en el vehículo, que los veíamos recién. Allí, entonces, la causa quedó a cargo del fiscal Gustavo Carracedo, en la unidad funcional de instrucción, la UFI número 20 de Malvinas, Argentina, es quien no adoptó temperamento con el militar retirado y considerar que actuó en legítima defensa, comentaron las fuentes. Realmente, imágenes del horror, lo que produce la inseguridad, el hecho de llegar uno a su casa y verse rodeado de delincuentes, y estas son las consecuencias. Opine sobre esta información, sobre las que van a venir, pero opine, no se quede con lo que está pensando ahora. Su opinión nos interesa y mucho. Vamos a cambiar el tema, si le parece, y vamos a hablar, obviamente, ¿no?, de lo que ya está encima, que es una realidad después de las vacaciones, el comienzo de clase. Por supuesto, para el comienzo de clase hace falta muchas cosas, ¿eh? Nosotros la conocemos como canasta escolar, que viene con aumentos. Así que nosotros salimos a la calle y hablamos con alguien que sabe, un librero, pero se trata de Jorge, precisamente, ¿eh? Y así, de esta manera, nos pudo decir, Jorge, que en esta canasta escolar, para un alumno, ronda los 10.000 pesos, ¿eh? Bueno, lo dejamos que él nos lo cuente. Y vamos a ver qué pasa. Pero bien, lindo. Hasta ahora no puedo decir que no hay, que hay pocos movimientos. Se está moviendo, o sea, la gente está reponiendo la mercadería. Muchos vuelven de vacaciones, se enteran de todas las listas, ¿no? ¿Te han traído listas? Ahí es donde se asusta a la gente, cuando le empiezan a decir los precios. Ah, tengo listas, algunas listas que tengo que preparar, algunas que ya llevaron. La gente se asusta. ¿Qué es lo que más aumentó, por ejemplo? A ver. En relación, todo. Todo, todo, todo. Del año pasado a este, y un 120, un 150%. Si alguien venía con una listita en diciembre, y viene ahora, se va a encontrar con un aumento. A lo mejor sí, un poco, sí, poner un 20% de diciembre, ahora un 10%. Pero lo que pasa es que está todo tan dado vuelta que no sabés, ¿viste? ¿Se pasa a segundas marcas? Sí, 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 sí. Sí, te piden. Vienen con la marca principal, ¿viste? Y después, bueno, le vas ofreciendo otra marca y terminan comprando otra marca. Que dentro de todo no es mucha la diferencia entre una y otra, ¿viste? Pero sí, sí, van, van, van. Cuando vas a buscar mercadería, ¿encontrás disponibilidad de la misma? No, tenés que buscar, tenés que ir a uno, a otro, este tiene una cosa, el otro tiene otra, y así, o sea... ¿Qué es lo que estaría faltando? ¿O difícil de conseguir? Mirá, qué sé yo que te puedo decir, que esté faltando, no. No, ahora que se consigan cuentagotas, puede ser lo que es cuadernos y algunas cositas esas. ¿Repuestos? Más claro. Bueno, no, repuestos no. Cuadernos más que nada, porque viste que hay variedad de colores. Y vas en uno compras rojo, en el otro compras verde, en el otro compras azul, y así, viste, pero... En promedio, aproximado, una lista, ¿de cuánto podemos estar hablando? Y menos de 10.000, no. No creo, una lista media, porque por ahí te piden, eso, 10 cositas. ¿De dónde se asusta la gente? Claro, claro, sí, 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 hoy preparé una lista, por ejemplo, sumó 17 lucas. Para un solo chico. No sé si era para uno o para dos, pero viste, me vino con la lista y yo se las preparé y me asusté, porque digo... ¿Cómo se lo digo? Claro, y yo digo, le parece poco, le parecerá mucho. También que llevó cartuchera, llevó cuadernos, viste, que eso suma, la cartuchera tiene. Por último y cortito, ¿crees que se perdió la noción de los precios? Sí, yo creo que sí. O sea, no el librero, no nosotros, nosotros, pero la gente sí. Bueno, allí teníamos el testimonio de alguien que trabaja detrás del mostrador, podemos decir, vendiendo los útiles. Y él también estaba sorprendido, así que ahí tenemos la realidad. Bueno, seguimos por esa línea, ¿sabes por qué? Porque nos vamos hasta Luján y ahora es el comienzo de clase. Seguramente uno por ahí se quedó sin comprar algunas cosas, entre ellas los uniformes, guardapolvos, tener uno de más, esperar el último momento, conviene o no conviene. ¿Cuánto está cada uno? Bueno, nosotros hablamos con la señora Farrán, ella es comerciante de Luján, y nos dice todo esto. Escúchala. Nos vamos a meter un poquito en el tema precios, porque bueno, también hay una realidad, está todo caro, digo, la canasta escolar, los útiles han subido, la mochila, quizás con la ropa arrancan con lo que les quedó el año pasado. Pero bueno, vamos a meternos un poquito en lo que tiene que ver con los valores, por lo menos de lo básico y de lo que han programado para este año. Sí. Bueno, nosotros lo que hacemos es, tenemos un valor, tenemos un precio, y si lo abonan en efectivo tienen un 15% de descuento, con débito y con crédito un pago tienen un 10% de descuento, y con tarjetas, con todas las tarjetas tenemos 3 y 6 cuotas sin interés. Así que, bueno, eso, después también estamos adheridos a Cuenta DNI, que hoy en día están haciendo un 30% de ahorro los días viernes y sábados. Y también vamos a tener la promoción del Banco Provincia, el CREICOP, que después nosotros en nuestras redes vamos poniendo bien qué días son y todo. Y bueno, y los valores, como para darles una idea, un pintorcito está a 2.800 pesos, un guardapolvo clásico 4.000 pesos, una remera 1.300, todo depende después del talle, del color, pero hablo en líneas generales de un básico, un pantalón jogging 3.000 pesos, y bueno, depende de la forma de pago y de los talles. Bueno, lo decías. ¿Qué pasa con la gente? ¿Ya se han acercado? ¿Todavía no? ¿Algunos se esperan a último momento? Contanos un poco cómo se vive en febrero aquí, bueno, vemos que están con mucho movimiento también. Sí, eso un poco lo que te decía recién, de que ya estamos preparados para que no vengan todos a último momento, porque preferimos que vengan antes y los podemos atender mejor, porque no es lo mismo cuando está el negocio lleno de gente y ahora que está más tranquilo, por ahí los podemos atender mejor. Nosotros hicimos una preventa y vino bastante gente en la preventa, y bueno, sí, los invitamos a que ya empiecen a venir para que después no se junten todos a último momento. Vario mucho el precio del año pasado a este, ¿cómo hicieron para generar esta relación de precio-calidad? Digo, sostener el producto que no sea tan caro, sabemos que son fabricantes, pero eso no implica que el producto no haya aumentado, y para mantener, digamos, un precio acorde, una mochila hoy está por encima de los 7.000 pesos, de pronto un guardapolvo 4.000 no parece tanto, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Esa es la ventaja que por ahí tenemos nosotros, que al fabricarlo podemos tener un mejor precio. Lo que hicimos nosotros fue calcular el valor, o sea, el precio es el mismo de diciembre, la única diferencia es que estuvimos haciendo descuentos adicionales en diciembre y en enero. Entonces, el valor se mantuvo desde diciembre hasta ahora, lo que se modificó fue el descuento. Ahora seguimos con el 15% de descuento en efectivo y, por ejemplo, hasta hace unos días tuvimos el 20% de descuento en efectivo. Hacemos eso como para que el que vino pidió precios, sepa que es el mismo precio, solamente cambiaba el descuento. María, recién planteabas, ¿no? Las redes sociales son claves, allí van publicando todo, las formas de pago, hoy se usan mucho las billeteras virtuales, cuenta en ahí también está funcionando bien, así que la gente, digamos, se va allornando y también aprovecha eso, ¿no? Sí, sí, todas, todas las formas de pago las tenemos, mercado pago, cuenta DNI, bueno, y tenemos esto de las 3 y 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas, y no sé, a modo también tenemos, no sé si me estoy olvidando de alguna, últimamente se fueron agregando unas cuantas. Así que sí, las condiciones de pago son variables, digamos, puede ser transferencia, con transferencia también es el mismo descuento que en efectivo, como para que sepan cómo pueden abonar. Bueno, así compartimos esta información y es cuestión de hacer economía, y hablando de economía, nosotros vamos a seguir por esa línea porque ya tenemos a un economista del otro lado, Gustavo Giacomo, bienvenido, ¿cómo estás? Como siempre un saludo ahí al equipo de trabajo, buenas tardes. Un placer saludarte y evidentemente todo está relacionado con el dinero, con la economía, con hacer malabares, pero bueno, evidentemente marzo no es el mes solamente del comienzo de las clases, sino que este marzo vino con particularidades, vino con aumentos, ¿no? Y la gente busca los precios justos o injustos. Tal cual, José, ya ves que marzo viene, a partir del primero de marzo vienen ocho aumentos directos y otro tanto indirectos, pero vamos a detallar, si te parece, José, para que la gente que nos está escuchando tenga una idea de los aumentos que va a tener que afrontar a partir de marzo. Primero tiene que ver con Nasdaq, sube el 3,8%, recordemos que estaba dentro del acuerdo de precios justos, las tres grandes empresas que operan aquí en la Argentina cerraron con el gobierno, eran enero y febrero 4% y marzo 3,8%. Colegios privados también entraron en el acuerdo, recordemos que también cerraron el acuerdo de precios justos con el gobierno, y van a elevar la cuota al 4%. Lo que tiene que ver con el transporte público, y acá es donde pega de lleno en el bolsillo del trabajador, estos son aumentos que se denominan en la economía directos, va a subir aproximadamente entre un 8% o un 10%, pero para que tenga una idea de la gente y hablar en números claros, el boleto mínimo del colectivo, ya que el 80% de los trabajadores en la Argentina accede a su trabajo a través del tren y el colectivo, pasaría, por ejemplo, el colectivo a 37,10% y el tren pasaría a 23 pesos. Después vienen diferentes secciones, pero la primera sección sería 37,10% para colectivos y 23 pesos para la primera sección de aquellos que viajen en tren. También está, sube lo que tiene que ver con la tarifa social, recordemos que la SUBE tiene una tarifa social para todos aquellos beneficiarios de planes sociales y demás, jubilados y demás. Bueno, pasaría de 11,30% a 15,75%. Después viene el capítulo de las prepagas, que va a subir un 8%, también lo que tiene que ver, y acá es un aumento muy fuerte, y esto le va a pegar muy duro seguramente a muchas familias que alquilan, tiene que ver con alquileres, o sea, va a subir el 88% porque no tuvo ningún tipo de ajuste durante el año, así que le van a cargar todo el ajuste ahora a partir del primero de marzo. Después, como siempre, luz, agua, los servicios públicos que tienen que ver con el gas también, va a subir alrededor de un 8%, pero también dependiendo del consumo de cada familia, y por último, en lo que tiene que ver con aumento directo, si cito en este concepto, subirían también las telecomunicaciones. Esos son los otros aumentos, José, que van directo al bolsillo del trabajador, como te dije anteriormente, sin contar, por ejemplo, de acuerdo a la nota que recién estaban pasando ustedes, la canasta escolar subió en lo que tiene que ver del año pasado a ahora un 135%, por eso las familias tienen que afrontar un costo realmente importante lo que tiene que ver a partir de marzo del 2023. Gustavo, es una batería de aumentos que impacta, pero de lleno, algunos más, algunos menos, pero termina impactando, digo, contra lo que dice la gente, ¿no? En la calle cuando salimos a hacer las encuestas, las notas, aumenta todo menos el sueldo, ¿no? Es lo que ellos sienten, ese ahorcamiento, ¿no? Que le aumentan de acá, que le aumentan de allá, y la verdad es una situación complicada. ¿Esto va a ser así todo el año? ¿Se prevé? ¿Se puede hacer una proyección si vamos a tener más de estos aumentos? Sí, mirá, José, la economía en la Argentina se ajusta mensualmente, no oficial, un 8%. Digamos, todos los servicios y bienes que operan en la República Argentina se incrementan todos los meses entre un 8% y un 10%. Por eso lo que quería el Ministro de Economía, Sergio Massa, aunque sea que los aumentos mensuales bajen al 4%. Esperemos que tenga suerte en ese sentido, pero hoy por hoy toda la economía se ajusta mensual, José, un 8% aproximadamente. Es por eso que no hay sueldo que alcance y es por eso que va a haber seguramente en los primeros días de marzo grandes discusiones en paritarias, ¿no? Porque hay gremios que ya están pidiendo el 110%, o sea, están pidiendo ajustes realmente importantes porque se prevé que para el 2023 la inflación será similar al 2022. Para que tengas una idea, la inflación en los últimos tres años del nuevo mandato de Alberto Fernández es un 423%. Y ahora en febrero se espera, por ejemplo, nosotros desde la universidad, los números que manejamos del equipo económico, estamos hablando de que en estas últimas semanas los precios de la canasta de alimentos subió al 7%, así que se prevé que la inflación va a ser similar a la de enero, la de febrero, que se va a conocer en 10 días aproximadamente, pero va a tener un piso de 5 y... A ver, Gustavo, estoy pensando en las réplicas que va a tener, ¿no? Este movimiento, este cimbronazo en otras cosas. Si aumenta la nafta, seguramente va a aumentar la leche y productos que hacen del consumo, ¿no? Digo, en la parte de supermercados, esto se va a ver. ¿Y qué pasa con los precios justos? ¿O son injustos? Porque no hay. Aunque muchos supermercados ya han tenido multas por no tener esto que se ofrece. Sí, mirá, acá hay que... son dos temas muy específicos. Cuando sube la nafta y cuando suben estos precios directos de la economía, suben los lácteos, ¿no? Siempre decimos nosotros, sube el queso, aproveche para comprar queso, digamos. Porque, de alguna manera, al subir la leche, todos los derivados lácteos que tienen que ver con la leche, uno de los derivados que más se consume en la República Argentina es el queso, ¿no? Entonces, desde ya los lácteos van a subir. Sí. Ahora, en el caso de lo que vos planteás, por ejemplo, de qué pasa con los precios justos, el tema es que el 65%, 70% de los consumidores de la República Argentina no compran en supermercados, en hipermercados, digamos, van a comprar en los comercios de proximidad. Ahora está cambiando ese comportamiento, porque lo que estamos viendo es que los comercios de proximidad y los chinos están mucho más caros que los productos que están en supermercados, porque los productos que están en supermercados, algunos, están bajo la norma de precios cuidados, entonces, precios justos, perdón. Entonces, de alguna manera, pueden llegar a estar más baratos, pero por eso ahora se trasladó, estamos viendo que se trasladó, por ejemplo, el consumo, se trasladó a hipermercados y supermercados, ¿no? Porque la gente comprobó que está mucho barato. Son pocos los productos, de todas maneras, que están dentro del programa de precios justos, pero de alguna manera, hoy por hoy, tanto hipermercados como supermercados, como están sujetos a grandes multas, de alguna manera tienen que cumplir. Por eso, insisto en este concepto, José, estuvimos viendo estas últimas tres semanas un comportamiento de que la gente comenzó más a ir a los supermercados, supermercados, y comprar menos en chinos y en comercios de proximidad, porque hoy estamos viendo que está mucho más caro en el barrio que en los comercios, ¿no? ¿Por qué? Porque en los barrios no están sujetos a ningún control, digamos, esto del tramado chino y los comercios de proximidad no hay, no hay control. Sí, los grandes superficies sí tienen control, entonces de alguna manera están cuidando eso porque son multas realmente muy importantes. Es por eso que estamos viendo este movimiento. Gustavo, bueno, muchísimas gracias por este reflejo de la realidad. Dura, por cierto, ¿no? Pero reflejo al fin porque tenemos que entender de dónde viene el cachetazo. Así que, gracias, gracias, y hasta un próximo encuentro. Gracias, José, y como siempre, saluda al equipo de trabajo, ¿eh? Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Así compartíamos, ¿eh? La voz de un especialista para que usted también entienda que marzo es un mes de alegría para los chicos que comienzan las clases, ¿eh? Después de las vacaciones, pero también de sufrimiento porque están los aumentos y de eso hablábamos recién. Vamos ahora a más información, si le parece, pero lo hacemos en formato breve y a continuación. Viajar en tren será más caro a partir del minuto cero del miércoles primero. El incremento será del 6% debido a que esa fue la suba que el índice de precios al consumidor reflejó en enero en lo que respecta al servicio de trenes. El pasaje mínimo para la sección 1 será de 18 pesos con 2 centavos en la línea Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza y 23 con 32 en la línea Sarmiento, Mitre y San Martín y la resolución también aplica a los servicios ferroviarios de larga distancia y regionales. Por último, para la sección 2, los valores son de 29 pesos con 68 para las líneas Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y 23 con 32 pesos para las líneas Sarmiento, Mitre y San Martín. Mientras que para la sección 3, la tarifa será de 37 pesos con 10 centavos y 28 pesos con 62 centavos respectivamente. Muy bien, vamos a más información y yo creo que todo lo que hemos hablado de los aumentos que vienen en marzo aplica para casi todo, digo casi todo porque yo creo que para un vecino de Villa de Rosa en Pilar que se ganó un premio de 208 millones de pesos en el Kini creo que por ahora, por estos meses, calculo yo, calculamos entre todos que no le va a preocupar. Estamos muy contentos de que haya caído en alguien que seguramente lo necesitaba. Nosotros vamos a hablar y a escuchar en realidad a Soledad la dueña de la agencia ganadora allí en Pilar, en Villa Rosa que nos va a dar más detalles de este afortunadísimo ganador que no se tiene que preocupar por los aumentos. El día miércoles se hizo acreedor un cliente de un enorme premio donde ayer mismo ya vino, ya sabemos, feliz de dar esa noticia y que bueno, no es la primera vez que damos un premio así, el año pasado hemos dado también, no de esta millonada que saltó pero bueno, hemos dado suerte. Le están haciendo historia, es la primera vez que ganan un premio tan alto en Pilar. Claro, eso sí estábamos mirando de que era 209 millones casi, impresionante y bueno, felices nuevamente por ser los primeros también en dar esa cantidad de dinero. ¿Cómo es ese momento en el cual, obviamente, ustedes también se enteran de que el ganador salió de acá, de esta agencia? Bueno, fue muy loco porque en realidad yo estaba en casa el día martes, el día miércoles y otro cliente me manda un mensaje de texto a las 10 y pico de la noche diciéndome que habían ganado el 56 en la agencia. Mi contestación fue, no tengo ni idea, le digo, mañana me voy a dar cuenta cuando vaya a la agencia. No, sí, 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 Sol, salió en tu agencia, que esto, que lo otro. Cuando empiezo a chequear la información, era correcto, no dormimos en toda la noche pensando a ver quién había sido lo afortunado y bueno, y ayer chequeamos y era real. Importante destacar que lo pudo venir a retirar, no hubo otros casos en Pilar que no encontraron el ganador, ¿no? Claro, eso era el miedo que teníamos porque hay gente que o extravía la boleta, hay mucha gente que no chequean. El año pasado había un apostador que ganó 2 millones y pico de pesos, donde yo le digo, repito y controlo, no, ya está controlada, se contestan. Yo las controlo por las dudas porque hay mucha gente que se juega o controlan por internet, internet se puede llegar a equivocar como todos, y cuando pasé para pagar tenía 2 millones y pico, el nombre feliz también. Recordemos que en este caso el tema es que si no lo vienen a cobrar, esto lamentablemente no hay posibilidad tampoco de cobrarlo ni la agencia ni nada. No, 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 es un premio que se pierde, vuelve y ya está, no hay retorno. Pasando los 15 días no tenés reclamo aún. Aún habiendo encontrado la tarjeta o lo que sea no podés cobrarlo. Y la agencia tampoco cobra cuando gana. El ser cliente también es lindo para ustedes porque lo ven seguido, ven a la gente que viene que debe ser mucha, pero que también un trabajador lo gane es importante. Eso. Primero que es un trabajador humilde y eso es lo que más nos pone contentos de que, más allá de que cualquier persona es merecedor del premio, pero al ser un trabajador y que realmente lo necesite, más feliz nos pone. Bueno, la verdad que nos alegramos muchísimo, es una sana envidia como la que usted está teniendo ahora, es decir, qué suerte, por ahí con otras palabras lo está diciendo, pero evidentemente cayó en un hogar humilde y piense en la felicidad que esto representa, más allá de ganar un premio, el que sea, digo, para una familia lo que representa, para un vecino, para un vecino, un humilde trabajador, así que vamos a ponernos contentos por él. Y felicitaciones, quien quiera que sea. Vamos a hacer una pequeña pausa, si le parece, regresamos en un ratito, no se vayan. Somos productores de seguros, trabajamos con compañías de seguros de primera línea, amplia trayectoria en el mercado, su consulta no molesta, Los esperamos en Luis María Campos 52, esquina Potosí, José Cepaz, MBS Seguros, productora y asesora de seguros. CIMA, venta de indumentaria deportiva, la oferta de ropa más variada y completa de la zona. Calzados, buzos, camperas, remeras y accesorios para todas las temporadas y terrenos. Encontrarnos en San Miguel, en nuestras dos sucursales, calle Sarmiento, 1374 y en calle Rodríguez Peña, 1209. Seguinos en Instagram, cima.indumentaria. Somos Jardín Primitivo Growth, una tienda de cultivo pensada para usuarios de cannabis medicinal, inscriptos en el programa Reprocan. Desde hace seis años somos referentes en la región. Acompañamos tus cultivos con asesoramiento en todas las etapas de Caplanta. Encontrarnos en nuestras tiendas oficiales. También somos los primeros distribuidores en la zona oeste de Buenos Aires autorizados por el Inase para vender plantines de cannabis medicinales legales exclusivos para usuarios inscriptos en Reprocan. Si necesitas asesoramiento, contactanos o acércate a alguna de nuestras tiendas. Si ya pasaron cuatro meses desde que te diste la última dosis contra COVID-19, recordá que es importante recibir un refuerzo, especialmente las personas de 50 años o más y quienes tienen alguna condición de riesgo. Las vacunas reducen de manera significativa el riesgo de hospitalización y muerte y están disponibles en los vacunatorios, centros de salud y hospitales de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Arcus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro. Chacabuco 222. San Miguel. Avenida Presidente Perón 1939. Olivos. Entre Ríos 1351. Arcus. Líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. Lo que gastas con tu tarjeta, vuelve. Si sos titular de una jubilación o pensión mínima, de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo o de la Tarjeta Alimentar, te devolvemos el 15% de tus compras con tarjeta de débito, billetera virtual o código QR en compras realizadas en comercios, supermercados y farmacias. Primero la gente. Argentina Presidencia. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred, podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago. El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La avenida Presidente Perón fue abierta al tránsito al público después de siete meses, como le dije, de obra, que esto realmente tenía muy preocupado a los comercios de la zona, porque no había lugar para que puedan acceder los clientes. Así que fuimos al lugar y desde allí esta información. Bien, nos encontramos precisamente en la intersección de la calle Irigoyn con la avenida Perón, en pleno centro de San Miguel, a metros del hospital Arcade. Y después de siete meses tenemos una muy buena noticia, precisamente una noticia que llena de alegría a los comerciantes de esta zona que se había vedado precisamente, porque desde hace siete meses estaban en una continua obra. Aquí estaba clausurado el tránsito, había camiones, maquinaria pesada, había vallas interrumpiendo el tránsito y esto preocupó demasiado a todos los comerciantes de la zona. Fíjense que aquí tenemos una perfumería, tenemos una carnicería, una despensa, una librería, una agencia de lotería. Muchísimos, muchísimos, muchísimos locales que realmente se vieron perjudicados en cuanto al acceso de clientes y obviamente las ventas en este periodo de siete meses que se había interrumpido el acceso a esta calle, reiteramos, calle Irigoyn, casi esquina Perón. Donde se estaban realizando importantísimas obras, por cierto, para toda la comodidad, pero que mantenían precisamente vedado el acceso automovilístico, lo que dificultaba que los distintos locales tengan la posibilidad de tener los clientes que normalmente tenían. Una situación que ahora se está dando, ya que en horas del mediodía se habilitó nuevamente la calle Irigoyn. Fíjense que es altamente transitada esta zona, algunas obras han quedado un poco inconclusas, fíjense, pero lo importante es que ya el tránsito ha sido restituido en esta zona, una zona que demarca, evidentemente, en esta calle, los reflejos de lo que fueron las importantes obras que Aiza estuvo realizando en este lugar. Y hablando con algunos de los comerciantes, realmente nos habían transmitido, comerciantes que no quieren salir en cámara, pero nos habían comentado la situación problemática que habían pasado, especialmente para diciembre, una época de amplias ventas, y que también les preocupaba, más allá de estos siete meses que estuvieron vedados aquí, sus frentes al tránsito. Momento de compartir más información en formato breve y a continuación. Luján, joven herido tras un accidente vial, precisamente la víctima de unos 20 años circulaba por la plazoleta antigua estación Basílica de una Honda XRE Rally, y colisionó con la parte trasera de un Volkswagen Bora, producto del impacto, voló por encima del auto y terminó gravemente herido. Bomberos voluntarios lo trasladaron inconsciente al hospital. Muy bien, vamos con más información, si le parece, en este caso, seguimos hablando del inicio de las clases, pero desde otra óptica, la cuenta regresiva, pero vista a través de un panorama educativo en el distrito de San Miguel. Por eso fuimos y hablamos con Fernanda Arevalo, ella es secretaria general de SUTEBA de San Miguel, porque no solamente nos queremos quedar con la visión de los padres, la visión de los chicos, que son aquellos que, bueno, van a comenzar este nuevo ciclo lectivo, sino que también queremos saber qué pasa con los docentes. Adelante. Bien, nos estamos preparando ya con muchas expectativas para comenzar, acá en el distrito de San Miguel, las clases van a comenzar, hay escuelas que están en obras, pero bueno, con los recaudos necesarios también. Nosotros además tuvimos una paritaria nacional y una paritaria provincial, el jueves hemos tenido asamblea en toda la provincia de Buenos Aires, donde se aceptó la oferta del gobierno provincial, de un aumento de un 43,50 para todos los escalafones, también afecta a los jubilados, así que dentro de todo estamos contentos. Y estamos contentos porque, bueno, estamos también en el marco de un gobierno provincial que tomó a la educación como prioridad, ya desde el momento de la pandemia, cuando nos fuimos parte, prioritarios para entrar en las vacunas, la inversión también que hay en educación, en inmobiliario, en infraestructura, en nombramientos de cargo, entonces la verdad que estamos contentos y expectantes. El gobernador de la provincia hizo entrega de mobiliario para algunos distritos, ¿llega algo a San Miguel? Acá ha llegado un mobiliario, llegó un mobiliario para la técnica 1, para la secundaria 23, han llegado un mobiliario, ahora en el próximo mes hay escuelas que van a recibir, cinco escuelas van a recibir Freezer, hubo aumento también de los cupos y del importe del comedor, así que hay una expectativa puesta también. Bueno, con respecto a un tema que ya lo veníamos trabajando desde el año pasado, es decir, la situación económica hace quizás que muchos chicos no puedan seguir en colegios privados y pasen a engrosar la matrícula de los públicos. ¿Cómo está la situación en San Miguel? En San Miguel, si bien todavía tenemos cursos con más de 35 chicos, hay escuelas también y grados que tienen maestras de apoyo. ¿Qué significa esto? Que dentro del mismo grado hay dos maestras, la maestra común y la que le ayuda a la maestra para poder seguir la continuidad pedagógica de los chicos. ¿Es tan importante las obras que se están haciendo en algunas escuelas públicas? Son importantes estas obras, el aumento de aulas, la creación de escuelas, si bien nosotros acá en San Miguel no tenemos pronto la creación de una nueva escuela, pero sí a través de las 100 escuelas técnicas, en el barrio de los indios, se está creando la escuela técnica. Ya está avanzada la obra y eso también es muy importante para ese barrio y toda la gente de San Miguel. Bueno, allí compartíamos desde la óptica de los docentes, cómo se están preparando para el inicio de clases y obviamente que todo esto conlleva a tal vez a muchas familias, a muchas personas que todavía no desembarcaron de las vacaciones y se dejan todo para último momento. ¿Ese es su caso o quizás? Bueno, nosotros salimos a la calle, hablamos con alumnos, hablamos con papás, con mamás. Mire, quiero hablar. Bien, nos encontramos en una tradicional librería de San Miguel a pocas horas de que las clases comiencen, en este ciclo 2023. Y vamos viendo cómo, bueno, hay mucha actividad en esta librería. Bueno, vamos a hablar con la gente que está en la cola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andas yo? ¿Estás preparando ya para empezar las clases? Sí. Bueno, hay que comprar de todo, ¿no? Me imagino, para iniciar el ciclo. Sí, yo lo tengo en la mochila. Ah, muy bien. Ya estás preparado. ¿A qué grado vas a ir? ¿Eh? A primero, Rosy. Muy bien, felicitaciones. Bueno, seguimos hablando con la gente. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Haciendo cola acá en la librería, ¿no? Sí, para la fotocopia, para el DNI, para la inscripción. Y bueno, ¿en qué año te vas a inscribir? Sexto. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo ves los preparativos? Digo, ¿como todos los años? Sí, normal. ¿Y cómo ves los precios? Porque ese es otro tema, ¿no? Tengo todo ya, así que... ¿No tenés todo? Ah, fuiste de los que fueron previsores y compraron todo, ¿no? No, no dicen, no, el año pasó. Y bueno, pasé porque rendí bien y me quedo todo ya. Te felicitamos. Bien, bien. ¿Algo sale? Gracias. Muchísimas gracias, vos. Bueno, seguimos hablando con la gente que está aquí, precisamente, esperando para hacer sus trámites en la librería, ¿eh? Hola, ¿cómo andan? Chicas, ¿todo bien? Bueno, ¿están preparándose para comenzar las clases? Sí. ¿A qué año van? Sí, a segundo. Muy bien, ¿vos también? Primero. Primero, bueno. ¿Y les queda cosas por comprar o ya tienen todo preparado? En ellas falta. ¿Qué te falta? A ver, contame. Casi todo. Casi todo, último momento. Mirá que estamos a horas de comenzar, ¿eh? Con las cosas del año pasado. Ah, muy bien. Hay que ahorrar, hay que economizar, ¿no? Sí. ¿Lo mismo para vos? Y yo, me falta carpeta, una lapicera y hojas. ¿De qué colegio vas? Yo a la 22. Bueno, ¿y vos? Sí, yo también. También. Bueno, ¿están nerviosa, digo, por comenzar un nuevo ciclo? No, no estoy nerviosa tanto. Bueno, ¿estás nerviosa vos tampoco? No. Muchísimas gracias, chicas. Suerte. Que tengan un buen comienzo. Gracias, chao. Muy bien. Otro de los nervios que se pasan en esta época, también, no solamente son los de inicio de clase, sino también la de los exámenes. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Demian. Un gusto. Bueno, Demian, contame, ¿cómo vienen los exámenes? Y por ahora no se sabe, sinceramente, el tema de la fecha. Yo tengo que ir el 1, que ya empiezan las clases, y ahí puedo preguntar la fecha de los exámenes. Que están más o menos entre el 7, 8 o 9, por lo que sé. Bueno, ¿cuántas materias te quedan? Me quedan 3. Y está en la posibilidad de la tercera materia, donde esas 3 materias tenés que elegir una. Si o si una para rendirla un solo día. O sea, me imagino que te estás preparando a full, ¿no? Una oportunidad única y no la podés perder. Y no la puedo perder porque si no, repito. Bueno, ¿y cómo están el resto de tus compañeros? ¿Cómo se están preparando? Y bien, algunos repitieron y otros pasaron. Y otros están como yo también. ¿En qué año estás? En tercer año voy a pasar al cuarto. Bueno, eso es importantísimo, ¿no? Porque de cara al futuro uno tiene que hacer un gran esfuerzo, ¿no? De darlo todo ahora para después, bueno, evidentemente encontrar un buen trabajo y sentirse bien uno mismo. Claro, sí, sí. Sí, eso es lo que yo siempre digo también. Y le estoy tratando de darle esfuerzo. Este año me fue, bueno, me dio flojo, pero... Pero no hay que perder las esperanzas y adelante, ¿eh? Sí, obvio. Muchas gracias. Gracias a vos. No, igual. Bueno, así teníamos también ellos, que son los protagonistas directos, ¿eh? De este inicio de un nuevo ciclo. Bueno, atención, atención, ¿eh? Porque de regreso al colegio continuamos con más información que refleja, ¿no? Lo que se debe estar viviendo del otro lado. Y ya hemos pasado por los docentes, hemos pasado por los alumnos, pero también hay trámites a último momento que se están haciendo, ¿eh? Como por ejemplo la inscripción de los hijos, la búsqueda de vacantes, ¿eh? Algo también que parece ser como una búsqueda del tesoro. Bueno, nosotros salimos a la calle y hablamos con esos vecinos. Bien, nos encontramos precisamente en las puertas de la Escuela Juan Amanso en San Miguel. Y precisamente estamos viendo que hay colas de padres. Hola, ¿cómo estás? Te molestamos dos segundos haciendo la cola para la inscripción. Sí, para mi hijo, el más grande y el más chico también entre los primeros, así que... ¿Qué edades tienen? Uno va a cumplir 15 y el otro tiene 12. Bueno, con todos los papeles, ¿tragiste todo? Ya está mi señora adentro, así que... Bueno, encargada es ella, ¿no? Sí, ella se encarga de todo. Yo acá, mirá. Bueno, decime, ¿cómo se están preparando? Digo, más allá de la inscripción, ¿no? Todo el proceso, como todos los años. Sí, todo, re caro encima. Todo re caro, lo útil, así que cuesta una banda, pero bueno. Metiéndole, metiéndole para que los chicos empiecen, si no... Una sonrisa con esperanza, ¿no? No, más contentos de ellos que tienen ganas de empezar ya, así que... ¿Son en el futuro? Sí, más vale, tienen que estudiar. Si no, el día de mañana, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se llaman ellos? Uno Tomás y el otro Benjamín. Bueno, ¿de qué barrio son? Lambur, barrio Estudiantes, somos. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, gracias. Bueno, seguimos hablando con la gente, ¿eh? Ahí escuchamos un testimonio de quienes están a la espera, precisamente, de lograr las inscripciones aquí, en este colegio tan tradicional, ¿eh? Y vemos que hay mucha gente en la puerta, con toda la documentación. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? La molestó a segundos, ¿cómo anda? ¿Bien? Todo bien. ¿Preparándose para presentar documentación para las inscripciones? Sí, así es. ¿Para quién es? Para mi hijo. ¿A qué año va? Segundo año. Bueno, ¿y tiene todo ya listo y preparado? Sí, así es. ¿Hace mucho que está esperando? No, cinco minutos. ¿Muchos nervios de poder lograr la vacante? No, no, sí, sí, ya está. ¿Hay que completar documentación nada más? Sí, es. ¿De qué barrio es? De acá de San Miguel. Muchísimas gracias, ¿eh? Ustedes, igualmente. Bueno, seguimos viendo que hay muchísima cola en esta escuela. Aquí están la gente ya preparada, ¿sí? Con mucha documentación que están teniendo en mano para entregar. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, estamos dos segundos. ¿Estás en la fila esperando para presentar documentación? Sí, este. ¿Para quién es? Para mí es. Muy bien. Para los políticos, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, qué bien. ¿Qué te falta presentar? No, los últimos papeles. Igual este año también arranca mi sobrino acá en la Juan Amán. Muy bien. Sí. Viene de generaciones de tías. Qué lindo. Ya es una tradición en la familia. Sí, sí, sí. ¿De qué barrio son? De acá de San Miguel. Sí, sí. Muchísimas gracias. Te dejamos que sigas en la cola. Gracias, que tengas un buen día. Hasta luego. Bueno, estamos aquí. ¿Cómo le va, señora? ¿Todo bien? Bueno, la vemos con planillas en la mano. Con planillas en la mano. ¿Son para presentar? Para reinscripción. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué le pidieron? El formulario para reinscribirla. Muy bien. ¿En qué año? En tercero. Bueno, muy bien. Qué lindo. ¿De qué barrio es? De Cuartel Dos Muñiz. Bueno, ahora ya está finalizando. Tiene que esperar en la cola y ya está, ¿no? Esperar. Sí, hay que esperar. Muchísimas gracias por el testimonio. De nada, gracias. Bueno, así de esta manera compartíamos las distintas experiencias de las personas que están aquí en este colegio tan tradicional de San Miguel haciendo cola. Y así hablamos con ellos. ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo lo vive? Porque por ahí lo vive distinto a todo lo que está viendo, aunque vamos recorriendo un amplio espectro. Lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro número WhatsApp 117777777. Y después se va a ver, obviamente, ¿eh? Digo esto porque recuerda visitarnos en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como canal provincial. Todos los noticieros allí los va a encontrar para revivir y compartir. Hacemos una pausa, si le parece. Regresamos en un ratito. ¡Gracias! Argus Diagnóstico Médico 1222 San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos, 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Mazwi. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Telerred, 30 años, conectados a voz. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.